bueno estamos ya a punto de ver lo que es una tortilla de maizillo para todos los amigos que no lo han visto y para los amigos que ya los conocen se van a recordar de su época ya los muchachos se lavaron bien las manitas y los amigos que nunca han visto tortear un hombre también decirle que también los hombres pueden e igual también las mujeres pueden porque hay cosas que las mujeres hacen que son se supone que son sólo de cosas de hombres pero no es así los hombres y las mujeres e igual pueden mientras andrea por aquí ella la andrea no se da por vencida usted andrea yo creo que con un molino de su hiciera pisto a 15 centavos la atorbada bueno por ahí está estuardo con este don esteban está bueno ahora necesitamos que venga la holga y andrea para que ellas echen una y vamos a ver si a ver la diferencia entre un hombre y una mujer hay ramo yo quisiera ayudarles lo que son maestros en redondear vamos a ver este holga si ya está ya casi están hechas ya no siempre he dicho algo que ha dicho que lo que importa es que estén cocidas no que están redondas claro así es lo que no me gusta y pues tal vez está mal es que no hace la que yo creo que le voy a robar un poquito de su tiempo que le vengo ofreciendo de verdad que por allí tenés un suscriptor que si te quieren los comentarios así te comenta a mí un suscriptor quiero ver ayer me escribió y me dijo decirle a karen que me salude soy un suscriptor no le digas quién soy no solo solo decirle que un suscriptor anónimo que la quiere mucho y que ya deje andar haciendo tanto perrinche no sé qué está la tortilleta de andrea también bastante bonita pedro ramos ramos saluditos también vamos a poner una muchacha que haga eso que está así que intenté la tema ahí es que me dio la misión una amiga suscriptora que que se llama rosa casilda me dijo que le dieron un abrazo a todos a todos los muchachos ay por eso yo se lo tenía que dar eric explíquele a esteban que usted va a dar los abrazos yo le digo un fuerte abrazo de parte mía bueno mientras este el de la amiga rosa casil mientras eric reparte los abrazos yo quiero mandar un saludo para la amiga teresita para sus hijos para aníbal linares para rosita para carlos para la familia corleto también para jose mendes para miguel monte para pedro ramos ramos dígame me dice eric te voy a dar el abrazo que manda la amiga pero te voy a besar ahhh ah ahi la decisión de el yo creo que este es de queỏ nos envolvemos macho nos envolvemos macho nos vamos a pasar a otra muchacha que haga esto este bien que quien quiere ayudarle a Karen miren la Karen me salió busso Yo me acuerdo una vez que estaba moliendo café, fíjese, se le quitaba la tolva, café de grano, y estaba yo casi durmiendo, echándole café a la tolva, y mi hermano Oscar, Ah si también, ay que apretadito, dígame, que beso, mi hermano Oscar le volví al lado, entonces estaba echándole yo, y como ya estaba durmiendo, En una de esas le encuevo el dedo este, mire viejo, mira que bonito machucan las cuestiones, ya me imagino, se le caen las puñas a uno, ya cumplí con una parte, eso solo me faltan los demás, El otro grupo, así es, gracias a ella, amiga dijo, se llama la amiga Rosa Casilda, saluditos, bueno yo quiero mandar también, Les mandó un saludo, el amigo Valente, y su esposa también, pues saluditos, me dijo que les diera un saludo de parte de ellos, Y decirles también a ella, pues que más adelante, pues le voy a entregar allí un dinerito que le mandó a Carmelo, Yo creo que si, me dijo que lo hiciera en video, pero no sé que día pues va a andar Carmelito con nosotros, pero si se lo voy a entregar, así que muchísimas gracias, Porque por allí también, dice que le gusta como habla el mil voces, dice que, ajá, El cachetón, El amigo Valente, Sí, gracias amigo Valente, Ajá, El me dijo que este, bueno, Allí también le mandó un dinerito a Carmelo, pero más adelante se va a hacer la entrega que dije, así que, También allí saludos para el amigo Raúl Martínez, que por allí me escribe también, Si también, Ah, de veras, Y aquel día me aclaró ayer una amiga, la señora Petra Herrero, Me aclaró que por qué le dicen pico de gallo al chimol, ¿Por qué le dicen? Dice, me dijo, Que allá en México, Le dicen así, Porque le echan bastante chile, Y queda demasiado picante, Por eso le dicen pico de gallo, Que lleva los mismos ingredientes que le echamos aquí, Cebolla, Tomate, Y las otras cosas, Dígame, Yo tengo un amigo de México, Que dice de que, Me estaba diciendo ahorita voy, este, El compa me dice la hora de la botana, Entonces yo le preguntaba, Que es la botana, Entonces me dice él, Es la comida, Me dice, A la hora de almuerzo, Ah, bueno, Pensé que la botana era otra cuestión, Pero no, Era la comida, Bueno, Vamos a ver por aquí, Donde está la mera esencia del maicillo, Como pueden observar, Allí hay tortilla de toda medida, Esta no sé si es rigua o qué, Pero, Ramón, ya te está volando mi tortilla, Ramón, No, yo simplemente estoy, Esta es la mía, Esta, Y esta, Esta es de la Karen, Esta es de la Karen, La mía es esta, La mía es la más chiquita, Ramón, Por ahí me informaron, Yo no sabía, Esta es de la Olga, Ni sabía ya cuál es la que ha echado, Yo, No hay que como, Este, Bueno, Ahora si la señora esposa de don Manuel, Me lo permite, Ahora si voy a probar las tortillas de maicillo, Porque allá tengo una granera de maicillo, Y el maíz pues, Es del chelito, Es del chelito, Como dice, Si la esposa, Si, Fíjese que, Ya había pensado mal, Porque si la esposa de don Manuel me lo permite, Ahora si voy a probar, Allí me confundí, No, Voy a probar las tortillas de maicillo, No dije las voy a probar, Pues aquí está, Pues se las puede probar ya, No sé si tendrá salita, A mí con salita, Joderla, Como que no, Como es? Salita, Debería dar saluditos para la señora Petra, ¿Como dice? La mitad de esto está allí, Si, Por ahí así, ¿Le gusta? Espera, ¿Lo vamos a enfocar? No, no, gracias, Bueno, Tienes que enfocarlo, Que está conmigo, Bueno, saluditos a todos los amigos, Pues que decían, Quién es el que anda detrás de cámara, Ya me conocían, No, Este Ramón siempre, Detrás de cámara, Es un, Es diferente, Ajá, Bueno, Hombre, Me gusta fíjate, Tienen que arreglarse bien, Ajá, A mí me gusta platicar con ellos, Que están allí, Porque yo sé que los amigos allí, Se les está haciendo agua, La saliva allí, La voz que va a decir, Saludos para todos los amigos, Ahí voy, Ahí voy, Fíjate que, Algunos amigos, Algunos amigos suscriptores, Y, Ramón, Algunos amigos suscriptores, Y han probado las tortillas, Ya las han probado, Sí, Yo había probado, Saludos a todos los que alguna vez, Comieron tortilla de maicillo, Y lo hicieron con salita, Bueno, Aquí de todo se vale, Yo soy un fan también, De las tortillas con sal, Pero así calientita, Muestre ahí una tortilla entera, Ramón, Para que la vea, Allí como se mira, Bueno, Decirle que esta es la tortilla, Solo porque, Algunos las echan redondas, Ajá, Sí, Y es que todos las echamos los balones, Saluda a él, Que está diciendo allí, Pónganos ahí la tortilla, Ajá, Esa es la tortilla, Antes de que, Cuidado que echaste vos, No, Está bonita, Fíjense, Para ser principiante, Está bien, Todos los muchachos, Son buenísimos para tortillar, Sí, Y como, Y como lo que les digo yo, Lo que importa es que vaya cocida, Y ahí que vaya, Orilluda, Y todo, Yo puedo, Lo que paga las uñas, No me dejan ahorita, Ay, No, Pues sí, Ya lo perdimos, Ramón, Vaya Ramón, Yo quiero probar tortilla también, Ya la comió todo, Deliciosa la tortilla, Pues, Gracias allí, La verdad, La verdad, Ya no le siento, Otro sabor más que normal, Chulada, Ajá, Buenas, Para los que no coman sal, Coman sal muchas, Le van a hacer diabéticos, Para los que no coman sal, Le van a hacer diabéticos, Para los que no coman sal, Y para los que no coman sal, Y para los que no coman sal, Y para los que no coman sal, Cuidado, Le van a hacer cálculo, No, No se hace va, ¿Sabes cuál es el detalle, Ramón? Le van a hacer cálculo, Dígame, Que si usted come bastante sal, Me va a Santiago, Claro, Fíjate que, Y eso te iba a decir yo, La sale, Le van a hacer cálculos, La comida, Le van a calcular, Le van a calcular el agua, La verdad no me lo imaginaba yo, Que iba a venir a comer tortillas de maíz, Otra cosa, Mira, Allí se toma agua, Allí se toma agua, Mira, Que desurrimiento, Ese es el destino de ella, Hacer así trabajo, ¿Qué? ¿En serio? No, Ese es el destino, La huelga buena, ¿Verdad Karen? Ahora sí Karen, Lo logré, Lo logré, Lo logré o no lo logré, ¿De qué? No, 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 Karen, No, Es que a mí no me gusta, En serio, No, Karen, En serio, Te sentiste mal, En serio, Sí, De veras, No, Es que si se sintió mal, Yo le pido una disculpa, Porque a mí no me gusta sentir nada mal a nadie, Mejor me caigo, No, Pero, Sinceramente, Lo merecen, Oye, Ahí fue uno, Mira, Y un saludito, Ahí al, Este amigo Miguel López, Saluditos al amigo Miguel López, Anardo Cabrera, Anardo Cabrera, Saludito, El amigo Luis Mayancela, Saludito, Saludito, Saludito también para don Roberto Quintanilla, El amigo Luis, Luis canta en un grupo musical, Ajá, Ajá, Y ahora que bonita la música, Ah, bueno, Ese amigo, El amigo este, Miguel López, Este, Dice que era, Él era cantante antes, Y me manda las, La letra de las canciones, Y un día me dijo que, Si podían cantarlas, Esos cantos sones, Me mandó la letra, Ah, Nuestra cita, Y usted ya hubiera aprendido una, Para que se la, No, Y abuel me dijo esta, Y la canta usted, Y con los tropezones, Me dijo, Pues que estas esperando, Aprendértela y la cantamos, Dígalo, Doña Patricia, Para un amigo, Que, Yo no sé, Como se llama, Nada más, Solo él nos mandó una ayuda, Para mi niña, Cuando yo la tenía, Ingresada en el hospital, Y yo eso, No se me olvida nunca, Yo no supe, Como se llamaba, Nada más, Solo él me dio la ayuda, Yo fui, La ayuda fue transmitida, Por parte de, Claro, Y este, Pues solo eso supe yo, Que allí, Ella me hizo el contacto con él, Y yo, Pues le agradezco mucho, A Dios, Y a esa buena persona, Que me ayudó con mi niña, Pues bendito Dios, Desde ese momento, Yo ella, Está bien ahí, Alentadita, Ya no se me ha enfermado, Y pues, Le agradezco mucho, Y muchísimos saludos, Y bendiciones, Que Diosito, Los va a bendecir, Ahí donde se encuentran. Gracias allí, Pues allí, Por esas palabras, Que da para los mismos suscriptores, Igual, Dígame, Yo sé que él, Él sabe de que, De quien es, Bueno, Igual también, A todos distintos, Los amigos, Que nos ayudan, Económicamente, A todos, Pues decirles, Que muchísimas gracias, Que Dios los va a bendecir, Y pues, Como consejos, También, Dan consejos, Yo tengo varios amigos, Y amigas, Que dan consejos, Bueno, Y, Claro que sí, Y decirle a ese amigo suscriptor, Que si a doña Patricia, No se le ha olvidado, Mucho menos, Se le va a olvidar a Dios, Y si no se lo ha recompensado, Pues, Algún día, Se lo va a recompensar, Claro, Así es, Bueno, Vamos a seguir torteando, Porque yo tengo más hambre, Me hurgaron los parásitos, Miren, Estuardo, Oiga, Oiga, Estuardo, Dije que quemaron, Estuardo, 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 La quemada, No hace daño, Ramón, Y la sal, Jajaja, Jajaja, Yo me la quisiera comer, Ramón, Un poquito, Jajaja, Échale, 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 Jajaja, Jajaja, Bueno, Manuelito, La verdad no le vinimos a ayudar más que solo a terminar las tortillas, Todo está sabiendo, Mira, Mira esto, Pues sí, Perdón, Todos los alegramos, Con, Convivir aquí, Por lo menos, Mira esta alegría, Que le pusimos, A las tortitas de maicillo, Pues, Fue una bendición, No es sal, Mucha, Este es queso, De ese molido, Este es rallado, Y chancha, Bueno, Entonces, Manuelito, Muchísimas gracias, Por haberme permitido estar aquí, Esto es lo que se vive aquí, En casa de, Doña Patricia, Y Don Manuel, Pues no queda más que agradecerle a ustedes, Y a todos los amigos suscriptores, Mil gracias por estar, Siempre en Sintonilla, Y recuerde, Si en alguna palabra nos ofendimos, Pues no ha sido nuestra intención, Así que, ¡Besos! 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 Y con estas imágenes nos despedimos, Y nos vemos, En un próximo!